La Miel Enturrado Y Alicia Lapenta Apicultura, Desarrollo Local, Noticias y Actualidad, Anécdotas y Palabras Entreverado con una actitud consciente y talento limitado en una perfecta aventura de teoría y acción La Miel Enturrado Hoy presentamos Hoy presentamos Biología Molecular y Otras Yerbas Bienvenidos al programa La Miel Enturrado Edición número 94 Felices de estar acá en los estudios de Roberto András Esta prestigiosa radio de la localidad de Azul Radio Eco FM 92.5 Y transmitiendo en simultáneo para todo Benito Juárez A través de la radio Uritape 88.7 Les comento que estamos felices de estar acá Y felices también de poder saludar a todos los amigos de los distintos puntos de Latinoamérica y Argentina Que escuchan el programa A los amigos de Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil A los amigos de Venezuela, a los amigos de Colombia Y por supuesto a los amigos de España Y a todos los que hacen cada día más grande la apicultura argentina Como son los productores apícolas argentinos Si me olvidaba de lo más importante Que hoy tenemos una nota con un señor Que es un representante de los apicultores de Chile Y también a los amigos hermanos chilenos Les mandamos un gran abrazo También saludar a todos los oyentes del grupo de Whatsapp Oyentes La Miel Enturradio Les mandamos un abrazo muy grande a todos Saludar a Eduardo Smith de Mundo Agropecuario A Carlos Bortas de la radio del campo A los amigos de la unidad de Paula Costa Alejandra Confalieri, David Villar y Rolando Suárez Al ingeniero agrónomo Lucas Landi A Enzo Pérez También vamos a saludar a algunos amigos de Facebook De Whatsapp que nos están escuchando Valdo Zapata, Salvador San Gregorio Que nos está escuchando de allá del sur Desde bien del sur nos está escuchando A Carina Hinter de acá local, amiga Y también le vamos a mandar un abrazo grande Al gran Alfonso Lorenzo Que nos está mandando una foto desde la Expo Macía Nos está mandando una fotito de la Expo Macía Amaneciendo en la exposición Una de las exposiciones más grandes de la Argentina Sin lugar a dudas Está entre las mejores exposiciones del país Si no es la más importante Junto con la Expo Miel Azul de nuestra localidad También comentarte que en términos informativos Tenemos una jornadita bastante cargada Vamos a plantear lo que fue en Francia La fitofarmacovigilancia Efecto de las diaminas en las abejas Y en los humanos también En la salud humana El concurso de fotografía de Apimondia Una jornada de capacitación en Perú Todo lo que tiene que ver con la red de innovación Que se va a dar en Bolivia Y por supuesto en Buenos Aires Lo que más trascendió fue La miel argentina llegará a China Una de las noticias más importantes Y otra de las noticias importantes Y resaltantes de esta semana Son que los jóvenes se interesan cada vez más Por la fin cultura Y apuestan a quedarse trabajando en sus chacras Un proyecto que impulsa a la provincia de Misiones Y a nivel local Todo lo que tiene que ver con el octavo concurso De la Miel de la Expo Miel Azul Esas son las noticias más relevantes En lo que es las entrevistas Que vamos a tener en la jornada de hoy Te cuento que vamos a entrevistar La cronista Trotamundo Tuvo la suerte de entrevistar a Francisco Nular Ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile Que actualmente vive en una comuna de Puerto Montt Es consultor de INDAP Apicultor y presidente de API Austral También vamos a hablar con Silvina Quintana Que es integrante de SIGAS Vamos a hablar sobre la importancia de la biología molecular Y su relación con distintos patógenos En apis melíferas y en abejas nativas Y por último vamos a hablar con el querido amigo Ya un amigo de la casa El señor Gabriel Salas Representante sonero de la Rey Nacional de Chile Con quien vamos a estar hablando de toda la actualidad Apicula chilena Con muchas novedades No sé si saben Chile será la próxima sede En donde se realiza la FILAPI en el 2020 Así que se viene bastante intensa Se están reuniendo Se reunieron en esta semana Comandando la batuta en TAM en Colombia El señor Lucas Martínez Que es el presidente de SADA Y se han reunido para ir planificando Lo que va a ser el encuentro de la FILAPI Y tratar otros temas gremiales Para abordar de manera regional Ha sido muy interesante y muy rico ese evento Bueno, vamos a agradecer a los que hacen posible este programa El señor que se encuentra en estales hospitales El encargado de la operación técnica Puesta en escena de este programa El señor Debes El señor Fabián Russo A la DJ de las redes sociales Y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro Las cronistas estrellas de este programa La cronista Trotamundo Amelia Torpizano Desde Montevideo al mundo La cronista La Voz de las Abejas Natalia Canión El cronista Doctor V El doctor médico veterinario Emilio Figgini El cronista de Nicaragua José Gómez Ojeda Que me mandó una crónica Que la estaremos pasando Si Dios mediante El sábado que viene El cronista La cronista de España Francis Adriana Sandivia El productor Apicultor y docente Pero el productor de este programa El señor Mariano Chaparro Que tiene que traer la miel a la cama Porque yo ya cumplí Y por último Los locutores estrella de este programa El señor Pedro Ibáñez Y el señor Chino Medina Y si hablamos del gran Chino Medina Hablamos de una sección Que toda la gente Elogia Estamos hablando De lo que nos trae cada sábado El Tresma Andrés Chino Medina Con el disco De cada sábado Bien Grabando para la miel En tu radio Iván Que se yo Cuantas grabaciones más Habría que cobrar un plus Por cantidad de grabación O sea Yo mañana tendría que morfar gratis Mañana a la noche Bien Para la emisión De este sábado De la miel en tu radio Me voy a dar La verdad Un gusto Particular Porque La elección Del Del músico de hoy Tiene que ver Con lo que yo Tengo ganas De homenajear Y si de rebote La audiencia De la mía En tu radio Disfruta De esto Bueno pues Mucho mejor Claro está En el día de ayer Se cumplió Un nuevo aniversario De El nacimiento De Miguel Abuelo En 1946 Alguien que tuvo Una historia Ya desde el comienzo A los tumbos ¿No? Nunca Conoció A su padre Su madre Faseció cuando Era muy joven Terminó en un orfanato Y A los 5 o 6 años Se ve que le cayó bien Al director Del establecimiento Que lo acogió En su propia casa Bueno artísticamente hablando Ya tempranamente En la medida De los 60 Conoce A escritores A músicos De la talla De Pipo Larnú Moris Pajaritos Y ya comienza A cantar Bagualas Y a su vez A escribir En poemas Sería muy bueno Sería muy bueno También Que quien no Conozca La faceta Poética De Miguel Abuelo Bueno Urge un poquito Por ahí Porque está Más que interesante Y Ya a fines De esa década Tienen la idea De Formar Los Abuelos De la nada Y alcanzan A grabar Algún single Pero Ya tempranamente En 1968 Empieza a tener Algunas diferencias Particularmente Con Con Papo Y Bueno Y finalmente se va Y Papo es el que termina Tomando el liderazgo Y llevando La cosa Hacia el lado del blues Y al poco tiempo Se va A A Europa Donde Diambula No tiene Lugar Físico Fijo Hasta que recae En Ibiza Donde Ahí también Se contacta Con varios músicos Más de la Argentina Miguel Cantillo De los que recuerde Cubero Díaz Zabaleta También Y sobre todo Que se va a ser El desencadenante De la historia Conoce A Un jovencísimo Cachorro López Y En los 80 En principio De los 80 Cuando vuelve A la Argentina Acompañado Por Cachorro López Por eso digo La importancia Y la influencia De Cachorro Deciden Bueno Rescatar La idea primigenia Que habían tenido Con los abuelos De la nada A fines de los 60 Y así nace Entonces De la mano De Miguel Abuelo Y Cachorro López Una de las bandas Emblemáticas De Argentina Los abuelos De la nada Que van a durar Bueno Hasta la muerte De Miguel Muy temprana Por cierto En el año 88 Así que un placer Esta especie De celebración En la mira en tu radio De un nuevo aniversario Del nacimiento De un poeta Y músico De excepción Miguel Abuelo En la mira en tu radio El instituto Instituto Nacional De Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo Estatal Descentralizado Con autarquía Operativa Y financiera Dependiente Del Ministerio De Agroindustria De la Nación Fue creado En 1956 Y desde entonces Desarrolla Acciones De investigación E innovación Tecnológica En las cadenas De valor Regiones Y territorios Para mejorar La competitividad Y el desarrollo Rural Sustentable Del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye La Agencia De Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 A 16 6 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse A nuestra cadena De valor Envíenos su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O hacer que sea Uno de nuestros Representantes Comerciales Tenemos Muy buenas Noticias Para ustedes Apilab Cuenta con una planta Industrial renovada Con el compromiso De operar De manera responsable Garantizando La calidad De todos Los productos Veterinarios Y promoviendo La confianza A nuestros Consumidores Finales En el plano Internacional Apilab Tiene distribuidores En todas partes Del mundo Todo el personal De Apilab Concentra Sus esfuerzos En un punto Esencial La satisfacción Del cliente Consulta E informes Por nuestros Productos Al 0 810 333 8917 O en nuestras Redes Sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala De extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle Elisando De la torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto Com Puntuar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Las vías de comunicación De La miel En tu radio Son Por correo electrónico Mesa Mesa Apicola Desarrollolocal Azul Arroba Gmail Punto Com En Facebook Mesa Apicola De azul Nuestra página De Facebook De Facebook Arroba La miel En tu radio En twitter Arroba La miel En tu radio Otros Otros Panorama 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 de noticias apícolas Y otras hierbas Apicultura Apicultura y descubrir algunas facetas turísticas de la hermosa provincia de Montreal. Una apimundia en nuestros primos franceses en Montreal es excepcional y vale la pena el viaje. Sin embargo, el número de plazas es limitado. Registrate con Patrick's Wild al teléfono 0141797440 o al email unaaf-apiculture.info antes del 30 de marzo del corriente año. Francia, fitofarmacovigilancia, efecto de las dianimas en las abejas. El clorantraniliprol fue autorizado en la Unión Europea en 2014 como el primer representante de la nueva clase de insecticidas, las diaminas. Los efectos de esta sustancia activa en la abeja han sido estudiados por investigadores del Laboratorio de Abejas y Ambiente del INRA, el Instituto de Investigación Francesa. Los resultados de este trabajo, publicado en la revista Reportes Científicos, muestran déficits sostenidos de locomoción en este polinizador incluso después de una exposición única a una dosis subletal de clorantraniliprol. Esta clase de insecticidas también plantea preguntas sobre la salud humana en personas con ciertas enfermedades neuromusculares de origen genético. Inglaterra, Premios Internacional de la Miel, todas las mieles de marca disponibles en las tiendas minoristas son elegibles para participar por el premio Miel Suprema. Los productos a ser evaluados deben estar en la condición apropiada para la degustación y su información debe estar escrita de forma correcta y claramente en la etiqueta, es decir, deben ser productos listos para ser vendidos al público consumidor. El comité organizador del concurso podrá solicitar pruebas físicas y químicas en colaboración con laboratorios reconocidos con el fin de verificar que los productos son técnicamente sólidos. Llenen los formularios de participación pertinentes. Tenés tiempo hasta el 9 de abril y te enviaremos todo el proceso de competiciones. España, la mejor fotografía apícola, se expone en Azuqueca de Henares, el centro de Ocio, Río Henares. Estará hasta el 30 de abril en la exposición de las fotografías ganadoras del concurso internacional convocado por el ayuntamiento. En el concurso internacional de fotografías participaron 389 imágenes de 20 países diferentes. En la categoría individual el ganador ha sido Julián Vaquero con la imagen titulada Abeja cubierta de escarcha. En segundo lugar lo ha ocupado un Jack Abbott para la fotografía titulada Espreso de Media Mañana y en tercer lugar Ismael Derhali con Apicultores y Aprendices. En el caso de los reportajes el ganador ha sido Jack Novak de Polonia por una serie de imágenes tituladas Velas de Cera. Y por último se ha premiado a Félix Guerrero por la imagen Enjambre en un parquímetro en la categoría histórica. República Dominicana Décimo noveno concurso nacional de mieles El concurso nacional de mieles tiene como objetivo estimular a los apicultores y envasadores a producir y comercializar un producto de mayor calidad y mejor presentación así como promover el consumo de miel dentro de la población nacional. El próximo 30 de marzo se harán los resultados del concurso en la Feria Agropecuaria Nacional de República Dominicana en el stand de la exposición apícola de la ciudad ganadera. República Dominicana Curso a la introducción en la apicultura desde el 6 de abril hasta el 11 de mayo se realizará para estudiantes apicultores y interesados en general el curso de introducción a la apicultura en la Feria Agropecuaria Internacional del Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo para más información podés llamar al 809-385-0480 o al email cesar-rodríguez arroba yahoo.com Canadá Concurso de fotografías en el Facebook de Apimondia el concurso de fotos de Facebook Apimondia finalizará el próximo 15 de mayo está abierto a los mayores 18 años de cualquier país el tema será una abeja que vuela descargar las reglas del concurso de fotos en la página de Facebook de Apimondia 2019 y visitar nuestra página para estar siempre actualizado Latinoamérica encuesta de pérdidas de colmena de abejas en Latinoamérica temporada 2018-2019 con la colaboración de investigadores de 10 países de Latinoamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay el grupo de monitoreo de pérdidas de colmenas de la sociedad latinoamericana de investigación en abejas solatina busca cuantificar los niveles de mortalidad de colmenas de abejas melíferas y abejas nativas en la región y entender sus causas a fin de poder revertir o mitigar este problema por lo tanto los invita a participar de la encuesta 2018-2019 a continuación escucharemos la palabra del ingeniero agrónomo Lucas Landy que nos comenta el objetivo de la encuesta y la importancia de por qué los productores apícolas de Latinoamérica deben completar dicha encuesta El grupo de monitoreo de pérdidas de colmenas de la sociedad latinoamericana de investigaciones en abejas solatina recuerda que se encuentra abierta la encuesta de pérdidas de colmenas 2017-2018 invitamos a todos los apicultores de la Argentina a participar de la misma a través de un cuestionario de 19 preguntas que indagan acerca de los apiarios cantidad de colmenas, manejo y sanidad es importante recordar que es confidencial y anónima a través de esta información buscamos estimar los niveles de mortalidad de las colmenas de abejas melíferas y de abejas nativas sin aguijón meliponas para la región e identificar los factores de riesgo que pueden estar asociados con las mismas por lo tanto esta información permitirá implementar medidas para enfrentar esta problemática la encuesta se encuentra disponible a través de la página de internet solatina.org temas de estudio, monitores muchísimas gracias uruguay asamblea general extraordinaria de la SAO Sociedad Piccolo Uruguaya se informan los socios de la Sociedad Piccolo Uruguaya que es el próximo sábado 30 de marzo se convoca a una asamblea general extraordinaria en el pabellón cincuentenario de la Rural del Prado ingreso por calle Lucas Oves 10-11 en la ciudad de Montevideo sesionará en el régimen del primer llamado a las 9 y el segundo llamado a las 10 donde hará comienzo la asamblea con los participantes presentes durante la asamblea los socios presentes quedarán registrados en el libro de asistencia como socios fundadores desde el punto de vista jurídico firmarán en calidad de socios fundadores la validación de los estatutos aprobados el 27 de octubre de 2018 designarán las autoridades de la gremia que actuarán hasta el llamado a elecciones dado que la gestión de la personería jurídica es una iniciativa de la actual comisión directiva se propondrá que la misma se mantenga en ejercicio y convoque a elecciones los socios que no participen de la asamblea pasarán a integrar automáticamente el padrón social de la gremia cabe aclarar que este proceso de fundación de la asamblea solo alude a la fundación desde un punto de vista jurídico para nada invalida su fundación el 22 de septiembre de 1934 a 85 años de la fundación de la gremia resulta imposible desde el punto de vista documental intentar gestionar la personería jurídica considerando dicha fecha de fundación Perú primera jornada regional de capacitación y actualización en apicultura este próximo lunes 25 de marzo se llevará a cabo la primera jornada regional de capacitación y actualización en apicultura en el auditorio Micaela Bastidas de 8 y media a 4 y media de la tarde hora de Perú las inscripciones tienen un costo simbólico de 10 soles y se entregarán certificados organiza la asociación de apicultores organizados región Apurimac Apurimac para mayores informes puedes escribir al correo api hora perdón apior apurimac arroba gmail.com repito api apurimac arroba gmail.com o al teléfono 983 602 110 bolivia red de innovación del próximo 27 de marzo hasta el 30 de marzo nos preparamos para consolidar y presentar la mayor red de innovación transfronteriza para la adaptación climática del gran chaco americano junto a los organismos de ciencia y técnica de los tres países integrantes de RECLAC Interargentina el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal Bolivia y el IPTA de Paraguay organizaciones civiles y organizaciones chaqueñas de productores y productores en una alianza público privada el lugar de encuentro será en el Salón Auditorio de Gobierno de Villamonte Bolivia es la sede para este importante alianza trinacional nacionales Buenos Aires la miel argentina llegará a China la Argentina está habilitada a exportar miel a China tras la firma de un protocolo sanitario entre la administración general de aduanas de ese país y el gobierno argentino el año pasado técnicos chinos visitaron establecimientos procesadores en la Argentina para verificar el control y certificación que lleva adelante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en la producción y exportación de mienta tras esa visita el secretario de Gobierno de Agroindustria Luis Miguel Echeverri y el embajador de China a la Argentina Zhou Xiaoli en representación de la administración general de aduanas del gigante asiático firmaron hace dos días el protocolo sanitario para garantizar que la miel argentina llegará a China Buenos Aires la apicultura en el AMBA es mucho más que que miel así coincidieron apicultores reunidos junto al director del INTA AMBA Andrés Polak y al jefe de agencia del INTA Moreno Gustavo Latancio allí los representantes de la apicula de la zona trazaron acciones de trabajo conjunto de la reunión participaron ocho organizaciones de apicultores de todos los territorios del AMBA Latancio detalló que la reunión fue muy amena ya que por parte de las ocho asociaciones presentes participaron hasta tres representantes participaron los apicultores nucleados por un propósito ANPU apicultores lujanenses ALPA apicultores de las eras y marco paz APULMAP la agro apicola asociación argentina de apicultores sada mujeres apicultoras y representantes de san vicente y verazategui los apicultores reunidos consiguieron que la apicultura en el AMBA no es solo miel ya que esta actividad tiene un importante valor en la producción en la mano de obra que generan las familias y se remarcó el servicio ecosistémico que brinda la polinización trasladando colmenas por campos de frutales entre otros entre río ciclo de conferencias 20 19 para el día de hoy sábado 23 de marzo va a estar la dinámica a campo entre las 8 y media y las 11 multiplicación fuera de temporada de introducción de reinas fecundadas los capacitadores son Eladia Weber de la cabaña apícola reina madre de Maciá y Daniela Vena de la cabaña apícola vista flores de Mendoza a las 15 horas trayectoria del Proapi amenazas que enfrenta la apicultura argentina y cómo prepararse para enfrentarlas a cargo del disertante ingeniero agrónomo Enrique Vedas Carraure con una amplia trayectoria en la apicultura argentina a las 17 y media el efecto del estrés nutricional en el desarrollo y la salud de las abejas a cargo del docente Miguel Corona una trayectoria muy amplia también en lo que es Estados Unidos y ha sido reconocido por el doctor Jeffrey Pettig de la actual presidencia de la Comisión de Sanidad Apícola de Apimondia para mañana domingo a partir de las 10 horas panel de experiencias de exportaciones y oportunidades de mercados para identidades de productores lo disertante Eladia Weber Cabal de Apícola Reina Madre Ingeniera Agrónoma Flavia Vázquez Coordinación Apícola Secretaría de Agroindustria Médica Veterinaria Patricia Borna Coordinación de Lácteos y de Lácteos y Productos Apícolas de Senasa Licenciado José Luis Sánchez del CENSOF Asesor de Comercio Exterior y Luis Villón y Darío Travichet de Cooperativa Apícola Villa Elisa Misiones Los jóvenes se interesan cada vez más por la apicultura y apuestan a quedarse trabajando en sus chacras el programa de apicultura es un tropical sustentable desarrollado por el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial atrae el interés de los jóvenes que ven en la producción de bien una alternativa más para quedarse y vivir de lo producido de la chacra desde el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial dieron a conocer la propuesta que consiste en alentar a los jóvenes a permanecer en los establecimientos productivos con la apicultura del curso que se dictó la entrega de insumos y el acompañamiento para el desarrollo de la actividad motiva a los hijos de los colonos a seguir con el trabajo de campo pero además sumando nuevas alternativas el proyecto Apicola comenzó a desarrollarse el año pasado luego de un trabajo de sensibilización sobre la actividad en distintas comunidades de la provincia involucra a productores de la zona norte sur y centro de misiones actualmente hay más de 200 colmenales en plena producción locales azul octavo concurso de miel de la expo miel azul con el objetivo de promover y difundir la calidad integral de la miel entre productores y consumidores el INTA PROAPI con adición de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de mar del plata con sede en bancarse NESCO sociedad agroviven centro de apicultores azul invita a aquellos productores apícolas con domicilio y apiarios en la república argentina a presentar sus bienes al octavo concurso de bienes de la expo miel azul 2019 fecha límite de entrega el viernes 19 de abril desde las desde las 8 hasta las 15 horas lugar estaciones perimetral bancarse contactos analía nobelia martínez y maría soledad varela teléfono al 054 90226 perdón 02266 4391 00 interno 734 correo electrónico martínez punto analía arroba inta punto go punto ar destinado a asociaciones empresas escuelas organizaciones y productores estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco sa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura las vías de comunicación de Glamil en tu radio son por correo electrónico mesaapicoladesarrollolocalazul arroba gmail.com en facebook mesaapicoladeazul nuestra página de facebook es arroba la miel en tu radio en twitter arroba la miel en tu radio no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales john raskin esta cronista de trotamundo se la pasa viajando desde montevideo al mundo ella va viene estuvo en ecuador después fue a brasil después estuvo en españa después se va a chile es inquieta y eso nos gusta que sea así la cronista de trotamundo porque de esa manera en cada uno de esos recorridos en cada uno de esos viajes ella tiene la capacidad de entrevistar y buscar testimonios de ingenieros de productores de apicultores bueno en fin de todos los que hacemos y aportamos un granito de arena para que la apicultura sea cada día más grande en esta ocasión estuvo conversando con francisco nual arts es ingeniero agrónomo recibido por la universidad austral de chile actualmente vive en una comuna de puerto mom es consultor de indap que es un instituto de chile apicultor y presidente de apia austral donde se desarrolla la apicultura en la región de los lagos de chile de que nos va a hablar francisco nual art del programa de apoyo a pequeños productores apícolas de la región austral de chile específicamente en la región o en una comuna de puerto mom así que los dejo en comparía de este testimonio que ha rescatado la querida cronista trotamundo amelia torpizano desde montevideo al mundo en nuestro querido país trasandino como es chile la palabra de la mano del agronista trotamundo amelia torpizano la palabra de francisco nualar para el programa la mira en tu radio hoy nos encontramos con el ingeniero agrónomo francisco nualar consultor de indap presidente de apia austral la asociación de los lagos que es encargado de el programa apícola de apoyo a los pequeños productores desde el año 2017 francisco quiero que nos digas cómo estás trabajando y en qué consiste ese programa apícola en la zona de puerto mom hola amelia muchas gracias por la invitación efectivamente bueno es un programa innovador único a nivel nacional porque es un programa que se mantiene se mantiene por el tiempo no es con fecha dedicada dedicada por decirlo así y bueno involucra a por lo menos 50 usuarios algunos de condición progresal o condición indap y otros digamos personas comunes y corrientes que quieren aprender de apicultura y quieren formarse y consolidarse como apicultores entonces dentro de las funciones que tiene el programa son las asesorías técnicas visitas a domicilio ya a las colmenas un seguimiento y control de todos los proyectos que pudieran adjudicarse por parte del estado para aprovechar al máximo esos recursos y no se pierdan en el camino por otro lado también hacemos por lo mismo hacemos proyectos de los proyectos que digamos se puedan abrir por parte del estado hay algunos proyectos como los IFP los PDI IPTI etcétera y tratamos digamos de postular a colmenas a material a pícola etcétera por otro lado también hacemos capacitaciones digamos clases teóricas estas se concentran en los meses de otoño e invierno obviamente cuando baja la actividad pícola si no es imposible realizarlo y ahí se recibe gente que está interesada que no sabe nada como también apicultores que de cierta manera quieren reforzar los conocimientos en la parte teórica práctica nosotros recientemente inauguramos un apiario municipal único de este tipo a nivel nacional tiene tres factores o tres objetivos que es el turismo la parte productiva y además también la parte educacional donde buscamos enseñarle a los chicos en los colegios recibir visitas y no solamente niños sino que también agrupaciones de apicultores de toda la región y del país también traer expertos apícolas que pudieran dar charlas para la gente y que mejor que en un apiario donde se pueda congregar la mayor cantidad de gente a nivel nacional es como un punto de encuentro interesante donde hay muchos proyectos asociados que bueno en estos momentos no puedo divulgar pero ya se van a enterar más adelante de que proyectos van en beneficio a la gente con este apiario municipal hace poco cosechamos tenemos 30 colmenas 35 bueno eso son más familias más pequeñas pero tenemos partimos con 30 unidades productivas la idea es diversificar también la producción no solamente miel sino que también todos los otros productos de la colmena como propóleo polen etc tenemos que hacerle un seguimiento al tema del polen porque estamos muy al sur cuesta mucho cosechar polen por el tema de la humedad habría que estar encima cosechando eso conversaba al comienzo fuera digamos de grabación con Amelia pero bueno hay que ir avanzando y hacerle seguimiento también sirve para hacer estudios para probar medicamentos para enseñarle a los apicultores cómo hacer ciertos medicamentos del oxálico avanzar hacia una apicultura orgánica esa es como una de las misiones que tenemos por otro lado también ven la posibilidad de crear una sala de extracción eso está es un proyecto que está en curso se están viendo los financiamientos y ver de qué manera también contribuir a aquellos apicultores que no tienen donde cosechar y que quisieran al menos tener una resolución sanitaria se entenderá que no está al alcance económico para ellos entonces es una oportunidad y es un compromiso del municipio de tratar de poder mejorar la calidad de vida y los ingresos por medio de esta resolución sanitaria por otro lado también avanzar en lo que son la multiplicación de plantas de aptitud melífera de hecho el apiario municipal está en un parque que en el pasado fue intervenido por lo tanto la idea es recuperar recuperar reforestar acá en Chile se habla de parcelas apícolas pero como esto es un parque es mucho más que eso entonces la idea es reforestar con especies de aptitud melífera como la tiaca el tiné o el ulmo que ya bien se sabe que tienen propiedades increíbles medicinales son mieles premium entonces sacarle valor a eso y además también contribuir a la polinización entonces aquí ya hablamos de polinizadores no hablamos de solamente apis melífera sino que polinizadores en general en Chile están registradas aproximadamente 500 abejas solitarias y también hay que enseñarles eso en los colegios de que también existen otras abejas y otros insectos que contribuyen a la polinización eso es más que nada lo que se está haciendo hay una muy buena recepción de la gente es algo muy innovador y que incluso es más me gustaría como presidente de la asociación gremial de apicultores de la región de que este programa pudiera ser replicado por otros municipios de la región para poder ir generando una verdadera red ir formando apicultores en cada comuna y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas ingeniero agrónomo francisco noalar consultor de indad presidente de apia austral agradecemos sus palabras para el programa la mira en tu radio muchas gracias amelia muchas gracias por esta invitación y esperamos poder seguir relatándole lo que a futuro las cosas que se van aconteciendo gracias bajo la lupa de amelia tor la cronista trotamundos alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura descarga los contenidos para radio de inta entra en radio punto inta punto gop punto ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad inta radio somos radio somos inta compañía 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 inversora platense sociedad anónima para sus marcas cipsa honey de miel convencional y cipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado cipsa honey calidad cumplimiento garantía de futuro todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres albert einstein en la miel en tu radio en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo la miel en tu radio hace diferencia en el éter qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar y saludar en esta mañana a Silvina Quintana que es licenciada en ciencia biológica de la universidad nacional de mar de plata y doctora también de ciencias biológicas recibida perdón recibida en la uva es investigadora asistente del CONICEP en el centro de investigaciones de abejas sociales el antiguo laboratorio de artrópodo pero que ahora se llama o que lo conocemos en la apicultura es como el CIDAS tiene una extensa experiencia en desarrollo y validación de técnicas de biología molecular buen día Silvina ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días ¿cómo andás? bien contentos de tenerte acá por primera vez en el programa estuve en contacto con Matías Maggi hace unos días y él me decía bueno che hace un tiempo que no estamos saliendo desde el CIDAS ¿qué te parece si armamos una nota para este FINDY? y él me dijo bueno dale la semana me confirmó que lo íbamos a hacer contigo y entonces un poco dado tu expertis en el tema de la biología molecular es un poco que le comentes a la audiencia a los apicultores y a los investigadores también que escuchan este programa ¿qué es la biología molecular? ¿y para qué sirve para la apicultura en sí? ¿qué tal? sí yo soy un bicho raro dentro del grupo porque la verdad que haya un biólogo molecular dentro de un grupo apicultura es algo particular que tiene nuestro grupo yo empecé colaborando con el CIDAS en el 2011 y me comporé formalmente en el año 2016 la biología molecular básicamente lo que hace es estudiar el material genético ¿sí? yo con diferentes métodos como es la PCR que es una reacción que utilizamos mucho los biólogos moleculares lo que hago es detectar el material genético de los diferentes patógenos que pueden estar afectando a las abejas ¿sí? tanto los virus como las bacterias como los hongos ¿sí? son técnicas que requieren la verdad que un equipamiento de alta tecnología pero lo que tienen de bueno es que son mucho menos tediosas y menos dependientes del operario que los métodos tradicionales ¿sí? como contar no sé los microcobridios de nocema entonces todas estas metodologías yo cuando entré al grupo las empecé a aplicar para ayudar a los diferentes investigadores a responder las preguntas biológicas que tenían en sus proyectos y luego desarrollé mis propias líneas de investigación Claro eso un poquito te quería preguntar porque vos en tus distintos trabajos abordaste por lo menos dos géneros distintos de abeja la apimelífera y la abeja nativa ¿no? y mientras estaba hablando también decía un paréntesis en esto decía y son más precisos el PCR es mucho más preciso por la caracterización molecular digamos y de la biología que en relación a otros a otros sistemas más tradicionales ¿o no es así? Claro generalmente lo que tiene la biología molecular es que es más sensible entonces tal vez si en una muestra yo tengo una sola bacterita una sola copia de un virus con un método de biología molecular yo voy a ser capaz de detectarlo y tal vez con los métodos tradicionales en los cuales uno depende de un crecimiento bacteriano o de observar las muestras en un microscopio es más factible que si una muestra por ejemplo tiene baja carga de un determinado patógeno no lo detectemos por un método tradicional y si lo detectemos por la biología molecular ¿sí? entonces son verdaderamente nosotros tenemos varios trabajos por ejemplo con la detección de acarapis UDI donde comparamos los métodos moleculares y el método tradicional de mirar las tráqueas de las abejas y el método molecular fue más sensible en la detección de acarapis entonces uno preferentemente dentro de las posibilidades de cada grupo está bueno poder usarlos para no tener falsos negativos cuando está estudiando sus muestras claro y eso aumenta claro está la precisión en términos científicos y la caracterización contanos algo digamos ¿cuáles fueron los vínculos de enfermedades que vos hiciste con apis melifera y con nativa o qué les interesaba a ustedes poner el foco? nosotros básicamente lo que hemos hecho es estudiar tanto patógenos que están descriptos para las abejas nativas como puede ser apisitis bombi criaturia bombi y otros patógenos que están descriptos para apis melifera como puede ser lo que americana no sema lot maria y todos esos los hemos estudiado tanto en abejas nativas como en abejas melifera para ver si los patógenos de melifera se están pasando las nativas o si los patógenos de nativas se están pasando las meliferas así que con los chicos cuando hacemos muestreos hacemos tanto muestreos de las colmenas comerciales como salir al campo y muestrear alíctidos bombus silocopa y ver qué está pasando con estos patógenos no solamente con los chicos hacemos la detección de los patógenos sino que también hacemos algo que se llama caracterización molecular secuenciamos el genoma de algunos de esos patógenos y nos comparamos con los de otros países con los que encontraron en Europa con los que se encuentran en Estados Unidos entonces la verdad la información que obtenemos es de gran utilidad porque podemos tener nociones en cuanto a la virulencia por ejemplo de esos patógenos que tal vez por otros métodos es más complicado de determinar claro eso te iba a preguntar lo que les permite es modelizar el crecimiento de esos patógenos en la interacción con cada una de las especies o sea si hacen eso que vos estabas planteando además de la de la recolección de los datos la caracterización ¿no? claro nosotros trabajamos sobre el patógeno detectándolo y estudiando sus características y después otra cosa que hacemos ya dependiendo del hospedador es por ejemplo en apis melífera nosotros vemos por ejemplo el virus de las alas deformes estudiamos qué impacto tiene en el sistema inmune de apis melífera ¿sí? para ver si de alguna manera nosotros podemos ayudar a que el sistema inmune de la abeja entendiendo cómo lo afecta al virus ver de qué manera podemos ayudar en ese sistema inmune para que pueda combatir estas infecciones porque la verdad que el número de patógenos que hay es muy alto el año pasado descubrimos no describimos nosotros por primera vez en nuestro grupo la presencia por ejemplo hay un virus que se llama AMFB apis melífera filamentous virus fuimos los primeros que lo describimos aquí en Sudamérica este patógeno que es un tripanosoma que es Lodmaria passing también hay muchas cosas que si uno las busca las encuentra claro lo que pasa es que son patógenos que en la mayoría de las situaciones digamos quizás no están caracterizados y también son algunas algunos algunos se pueden ver y algunos síntomas se los confunden en lo que es campo exacto por ejemplo las alas comidas el virus las alas comidas seguramente pero muchas veces se lo confunden creo que era con Connie Brasesco que lo hablamos si no me equivoco hace un tiempo atrás que se lo confunden pensando no es un impacto virulento de la barroa no, no, no eso puede ser virus que efectivamente y probablemente haya sido a causa de la barroa pero puede ser virus claro hay muchas enfermedades que no son demostradas a campo pero que están y que impactan negativamente dentro de la colmena o de las especies en este caso no, desde ya desde ya y aparte como te digo esto está recién empezando con todo el advenimiento de las técnicas de biología molecular estamos teniendo mucho más conocimiento y encontrando muchísimos patógenos nuevos que antes no sabíamos que estaban y ahora es nuestro desafío también ver qué grado de impacto tienen sobre las colmenas y eso tenés los patógenos descubrís patógenos nuevos ves el grado de impacto eso en algún momento se prevé consulta ponerlo en algún en algún tipo de digamos de mapa no sé cómo llamarlo molecular o como puede pero que te dé la pauta de la apicultora y decir bueno el apicultor o el investigador bueno tenemos estos virus que no fueron detectados pero además tenemos los que son históricamente desconocidos que tienen este crecimiento en el tiempo y que puede producir este daño porque eso resulta muy útil a la hora de decir bueno pará hay más cosas y hay que bichar cómo podemos generar mecanismos de detección de esas cosas que no sea simplemente hasta la investigación o sea pensar ya claramente en cómo bajamos nosotros en el grupo trabajamos mucho digamos intentando hacer desarrollo que después le sirva un apicultor por ejemplo todas estas cosas que yo pongo a punto en el laboratorio con los becarios con todo nuestro grupo después son servicios que les podemos brindar a los apicultores número uno y número dos estamos siempre intentando desarrollar cosas nuevas que los pueda ayudar por ejemplo con Barroa nosotros trabajamos mucho podemos determinar los haplotipos estamos avanzando en estudios moleculares para ver la resistencia de Barroa a los diferentes acaricidas para que el apicultor antes de dar un tratamiento pueda estudiar genéticamente los Barroa que tiene y decir bueno mejor le doy este o este otro la idea es prevenir y poder ayudar lo que pasa es que bueno los tiempos a veces de la investigación y de los ensayos que nosotros tenemos que hacer nos llevan unos cuantos años no no eso se entiende y es claro todo lleva su tiempo y te hago una consulta porque me interesa el tema ¿se prevé en algún momento una vez que esté caracterizado digamos todo esto como armar no sé algún sistema de app o algún sistema de digamos más moderno que se pueda generar el impacto en determinado tiempo en 5 años en 6 años en 10 años o no no es algo que que se pueda hacer porque ya estoy pensando este vos me decís que digamos conociendo todos los patógenos las que tenemos dando vueltas poder hacer previsiones claro las previsiones sobre los patógenos crecimiento decrecimiento o se puede hacer eso o es infactible estamos empezando a estudiarlo mira yo justo ayer arrancamos a procesar muestreos que teníamos estacionales en nuestras colmeras experimentales para ver la carga de lotmar y de mfb todos estos patógenos nuevos nos falta nos falta tenemos que estudiar bastante más como te digo de los conocidos ya se sabe mucho pero ahora tenemos que sumarle todos estos otros para ver si tienen sinergia con los anteriores estamos empezando o si son estacionales perfecto bueno no pero estaba interesante preguntarlo también por el hecho de que digamos bueno también está bueno tener esa información y saber qué pasa con estos nuevos patógenos que bueno que se desarrollan y además el otro dato sí decime a partir de la relación ambiente y bueno y colonias claro está sí sí además el otro dato que nosotros también estamos investigando muchos cuáles de todos estos se vectorizan o no por barroa claro que eso también requiere otro tipo de ensayos que también estamos planificando y haciendo con los chicos y eso es toda una investigación porque todos sabemos y esto es claro que la barroa es el huésped de muchos de estos patógenos sobre todo los patógenos pero bueno tampoco es que hay mucha información en el mundo sobre los conocidos pero tampoco es que haya muchísima información sobre esa temática entonces está tapiola saber qué es lo que produce barroa porque controlando barroa vos tenés gran parte exactamente una práctica de manejo para que no se te vengan o emerjan los otros patógenos exactamente exactamente bueno de mi parte resta agradecerte para mí ha sido muy clara muy entretenida también y muy didáctica y muy muy directa y precisa en los conceptos así que ha sido un verdadero gusto que nos hayas dado el testimonio y si querés agregar alguna cosa que se haya escapado en el diálogo te dejo los micrófonos abiertos para que agregues lo que creas conveniente y pertinente no no yo te agradezco mucho que me hayan invitado a hablar la biología molecular suena algo como de la NASA como algo raro pero la verdad que la estamos aplicando mucho y yo estoy muy contenta de que podamos aplicar esto para ayudar a los apicultores así que te mando un abrazo grande otro abrazo grande y bueno seguimos en contacto con los amigos de CIE y a medida que vayan desarrollando cosas nuevas saben que tienen los micrófonos de la miel en tu radio abiertos para difundir todo lo que sea necesario para la apicultura argentina excelente muchísimas gracias gracias la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 44 54 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura las vías de comunicación de la miel en tu radio son por correo electrónico mesa apicola desarrollolocalazul arroba gmail punto com en facebook mesa apicola de azul nuestra página de facebook es arroba la miel en tu radio en twitter arroba la miel en tu radio escuchá la retransmisión de la miel en tu radio por el canal de youtube de mundo agropecuario www.mundoagropecuario.com toda la actividad apicola argentina a un clic de distancia consultá todos los viernes la cartería informativa apícola argentina en www.mundoagropecuario.com que mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio seguimos con el programa y es un verdadero gusto y placer saludar ya a un amigo de la casa podremos decir porque en más de una ocasión a quien voy a presentar a la audiencia ha participado con nosotros dando su punto de vista y dando el punto de vista a la agrupación a la cual pertenece de quien estoy hablando ni más ni menos que de Gabriel Salas Díaz Secretario General del Directorio de la Federación Red Apícola Nacional de Chile y es Presidente de la Comisión de Agua estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Desarrollo en Chile actualmente vive en San José del Maipo buen día Gabriel ¿cómo estás? buen día Leonardo buen día a todos los amigos de la miel en tu radio infaltable imperdible todos los fines de semana saludar especialmente a todos los organizadores del encuentro de Creadores de Reina el otro día la semana pasada en la cabaña Apiario de Boer que maravilloso evento realizaron y también a todos que se encuentran en estos momentos este fin de semana en Maciella y en Pame hay encuentros apícolas en los hogares de América Apícola y tú me invitabas a compartir algunas ideas de lo que está haciendo la federación y de la actualidad apícola chilena a través del programa así que yo encantado de ser parte del programa yo pienso que somos una familia apícola exactamente exactamente y de eso queríamos hablar o sea nos interesa conversar sobre toda la realidad apícola que se viene en Chile pero hay dos o tres temas puntuales todo lo que fue la compra de insumos de insumos que realizaron la semana pasada si mal lo recuerdo y también todo lo que tiene que ver con la reunión de la FILAP que se realizó en esta última semana si mal no recuerdo ya mira más que insumos lo que se hizo fue recibir y distribuir y se está distribuyendo una donación que realizó la empresa YANSA que es la empresa azucarera de Chile digamos que se encuentra en la séptima región particularmente en su industria cuya institución YANSA con nosotros con la Federación Rueda Pícola Nacional suscribió un convenio de colaboración en varios temas y este convenio fue firmado en el marco del congreso gerenial que se realizó en Concepción en el año 2015 entre la Federación Rueda Pícola Nacional y YANSA y por segundo año consecutivo han ocurrido no perdón no consecutivo sino por segundo año han ocurrido desastrosos incendios forestales en zonas donde particularmente se encuentran ubicadas colmenas de apicultores socios nuestros ya tú te acordarás hace un par de años atrás habrás visto por las noticias incendios forestales feroces que consumieron decenas y cientos de miles de hectáreas en Chile bueno este año ocurrió algo similar algo muy parecido y lo que lo que se está haciendo en este momento es canalizar 20 toneladas de azúcar a través de las organizaciones socias nuestras en las regiones particularmente la octava y novena región donde tenemos apicultores que nos han reportado daños ya sea muerte de colmenas o de su entorno apibotánico ¿me entiendes? tú sabes que es un desastre patrimonial para el agricultor perder sus colmenas sus abejas pero también el ecosistema y la biodiversidad se ha afectado por estos incendios ¿cierto? entonces y sabemos que por un par de años o por varios años la disponibilidad de recursos de alimentos para las abejas va a ser escaso entonces esta es una forma de hacer frente a la emergencia de los apicultores que no tienen el flujo de néctar en estos momentos porque el entorno está transformado en un campo de araya hay un campo de cenizas donde no hay cómo obtener néctar para subsistir entonces eso es como lo que ha ocurrido como novedad y que ha canalizado la federación como te digo a través de este convenio que tenemos con Llanza bueno eso claro está es una una gran ayuda para todo el sector apícola chileno y para esas dos regiones en particular lo cual lo felicito y felicito la iniciativa pero no solamente está haciendo eso la federación que nos parece muy positivo porque ayuda a todo el sector apícola también son los responsables de y tienen un integrante dentro de la filapi como representante y que casualmente estuvo estuvo digamos reunido esta semana para todo lo que va a ser la organización de la próxima filapi si bien falta mucho bueno las sectores gremiales se están juntando y están evaluando y están organizando lo que va a ser el próximo encuentro pero también están organizando una serie de actividades para la región contanos un poquito sobre eso si mira el el directorio de filapi se encuentra reunido en este momento en TAME Colombia inicialmente se iba a participar en la expo masia digamos y todos para allá pero por razones de buscar integrar un poco más el barrio el sector digamos de América Central de estar cerca también de los apicultores y los dirigentes de las zonas de allá de América Central que se yo se buscó Lucas nuestro presidente líder digamos nos propuso que estuviéramos allá bueno en Colombia se encuentra Carol Acevedo que es la presidenta de la Federación Rícola Nacional y pronto ya concurren el resto de los representantes Bayer Harriet de Uruguay de la región de los lagos ella no ella es la secretaria ella ella es la secretaria titular de la filapi que es Chile representa una región en Chile si 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 me equivoqué porque hay me equivoqué porque hay un técnico con el mismo si está ella y alguien más está por Perú o por alguna otra representación o simplemente si si es que Perú tiene que estar porque ellos también forman parte de la estructura filapi porque ellos tienen a cargo la comisión revisora de cuentas las cuentas claro entonces si y de hecho el representante de de la organización de Perú también va a hacer una presentación en este momento no recuerdo su nombre pero compartimos muchísimo el año pasado en Uruguay porque viajamos juntos en el avido nos encontramos en el aeropuerto en Santiago y él va a hacer una presentación allá en Colombia en estos días claro y también estuvo además de Lucas Martínez de la cuestión gremial como capacitador estuvo y le mando un abrazo muy grande porque es un amigo Alselmo Marx que fue a capacitar en el evento de Tame que se estuvo realizando y se estará realizando durante estos días y tiene una tiene una agenda fuerte así que está intenso intensísima y y alguna cuestión que tenga que ver con con la realidad chilena apícola porque hay algo que de un tiempo a esta parte nos viene preocupando a todos y que Chile no está exento que es esa gran pérdida de biodiversidad que se está dando en el ambiente por distintos motivos y distintas circunstancias que hacen que el ambiente se transforme ¿cómo viene el sector chileno apícola desde un punto de vista gremial pero también desde un punto de vista productivo? Ya mira desde lo gremial yo te puedo contar que hace pocos días sesionó la Comisión Nacional de Apicultura presidida por el Ministro de Agricultura donde participan algunos gremios apícolas y servicios públicos que tienen que ver con la actividad nuestra y otros gremios que están de alguna manera vinculados a la actividad agropecuaria ahí se abordan las principales temáticas del sector y se buscan establecer ciertas lineamientos y propuestas al Ministro para el rubro lo que la Federación hace bastante tiempo viene pidiendo que haya más participación y más presencia de gremios productivos representativos en esa instancia y hemos insistido en focalizarse en lo que nosotros como Federación llamamos la segunda fase de la Estrategia Epícola de Chile es decir profesionalización y sustentabilidad profesionalización tenemos creado una serie de instrumentos y estamos invitando a las casas de estudio a colaborar en esta materia así como lo hace la Universidad Nacional de La Plata la Universidad de Buenos Aires también las universidades chilenas que se comprometan ya no solo a publicar un paper o alguna cosa sino cosas más reales de extensionismo de investigación aplicable etcétera eso por una parte y en materia de sustentabilidad tenemos que ver cómo protegemos y cómo primero conocemos nuestra flora melífera y su comportamiento te fijas cómo la protegemos en la medida que la vamos conociendo y cómo podemos por ejemplo los frentes de esta problemática de la destrucción de tantas hectáreas de bosque muchas veces bosque nativo por incendios forestales o por otras causas vinculadas al desarrollo agropecuario o crecimiento de las ciudades mal planificado ahí donde tenemos que jugar parte entonces una de las áreas donde la Federación se ha involucrado fuertemente para tener la voz ahí marcada es en Consejo de Política Forestal en el debate de la ley apícola en Isabel nuestro vicepresidente yo no puedo ir por razones de salud claro estuvo presente el lunes pasado en la Comisión de Agricultura del Senado precisamente para darle opinión de nuestro gremio en relación a tres proyectos de ley que pretenden regular nuestra actividad uno se encuentra en el primer trámite constitucional y otro en el segundo trámite constitucional y nosotros sobre todo lo que buscamos es que esta ley lo que resulta de todo esto ley de la república tenga un marcado espíritu de fomento y se trate de que se parta por declarar que la apicultura es un ruido estratégico y de interés para el Estado te fijas permitir acceso a recursos incentivos y subsidios para el desarrollo sustentable de la apicultura esa es una jugada nuestra que no vamos a soltar o sea que definitivamente se ha declarado la apicultura como un ruido de interés estratégico para el Estado y no lo decía si, si no continúa continúa disculpa y también una gran falencia que nosotros encontramos en las propuestas que venían los proyectos de ley presentado y que nunca se nos respondió con claridad nunca se dio buena aceptada respuesta es el financiamiento de esta ley nosotros apostamos por una por un presupuesto que permita implementar la normativa es decir se aumenta se incrementan los roles y tareas del servicio agrícola y ganadero en el caso de ustedes del SENASA ¿cierto? pero no se hace referencia a los recursos que se va a disponer entonces la institucional de fomento y regulación que disponga efectivamente de recursos orientados a incrementar la inversión al acceso a los mercados a la investigación a los procesos de capacitación profesionalización y otro tema que a nosotros nos preocupa enormemente que se habló con total claridad tú te acordarás en Montevideo la regulación y protección de las áreas de riesgo por uso de pesticidas para nosotros es re importante es un temazo ver cómo vamos a incorporar articulados que vayan ajustando la regulación existente en Chile a procedimientos y uso de pesticidas teniendo en consideración la actividad avícola de las abejas y los polinizadores nosotros cuando vimos una dispersión en la opinión de los legisladores y también del ejecutivo en su momento hicimos nuestra propia propuesta de proyecto de ley la propuesta gremial que llamamos donde nosotros considerábamos ciertas distancias mayores a lo que ellos proponían un aviso previo y nosotros en definitiva decimos que hay que basarse ya en la legislación europea que es bastante más protectora de la actividad apícola y de la abeja en particular y hay otra serie de cosas como la transhumanidad en el territorio la consideración productiva y la orientación productiva de los apicultores la capacidad de carga apícola que es un tema que tenemos que ponernos a estudiar la academia tiene que aportar ahí y por supuesto la presistencia de apicultores locales pero fíjate que también hay algunas buenas noticias por años los gremios nuestra federación entre ellas han ido peleando o levantando la voz por dos temas importantes además de lo que te he señalado que es el avigidato el robo de colmenas que en este caso ha sido ya informado al senado que el ministerio está en condiciones de presentar un proyecto de ley que sancione el robo de colmenas como delito avigidato y lo tipificaría como tal en ese sentido quien se compruebe digamos a través del juicio respectivo que ha cometido avigidato robo de colmenas ¿cierto? estaría sujeto a penas de presidio menor en su grado mínimo es decir de 61 a 301 días de presidio de cárcel ¿cierto? y multa de 5 unidades de churitares mensuales que sigue como un sueldo vital eso ya va bien encaminado nosotros también el lunes a través de nuestro vicepresidente señalamos que estamos gratos y felicitamos y queremos que esto pronto sea modificado el código penal y efectivamente tipificado el robo de colmenas como delito avigidato y el otro punto importante donde hemos logrado una cierta conquista es la modificación de la definición de miel que se encuentra en el reglamento sanitario de los alimentos nosotros hemos visto que es una definición débil y tú recordarás y nuestros oyentes de la miel en tu radio recordarán quienes estuvieron presentes en la charla de García ¿cierto? en Alberto García en Montevideo cuando nos habla bueno ¿cuál es la importancia de la definición de miel en el códex? porque es el estándar que nos permite en definitiva identificar el tipo de fraude y con esas herramientas o construir elaborar las herramientas que nos permiten identificar y tener los medios de prueba para en definitiva hacer frente a las mieles adulteradas o falsas ¿se fijan? entonces eso en su momento estuvo en consulta pública y hoy se encuentra en la Contraloría General de República para el tema de toma de razón entonces nosotros vemos que en un corto plazo tanto el tema de avigiato el robo de colmenas como también tener una definición acorde a los tiempos actuales y que nos permita diferenciarnos del sirope de la miel la mal llamada miel de palma o también ya tener una definición un marco conceptual robusto o homologado al del códex que en definitiva nos permite tener mayor claridad a la hora de defender nuestra mente seguro seguro te agradezco ahí este gran informe que has hecho sobre lo que ha sido las dos grandes noticias te invito brevemente a digo creo que vos planteaste lo del robo de colmena planteaste lo del doble proyecto de sustentabilidad y el de pesticidas me parece que como reflexión de todo lo que dijiste y me parece que es también lo que busca un poco la red nacional apicula chilena es de poner a la apicultura en un lugar estratégico que como actividad no solamente genera una rentabilidad sino que genera un beneficio económico sino también genera otras posibilidades tanto de la interacción de la apicultura con el medio ambiente como de la posibilidad que tiene en términos de servicios esta actividad así que bueno me gusta que la red nacional vaya por ese camino lo felicito y agradezco de mi parte el contacto para la miel en tu radio y bueno no va a ser ni la primera ni la última ves que nos vamos a contactar y si quedó en el tintero te dejo el micrófono abierto para que lo compartas encantado Leonardo oye muchas gracias nada quizá comentarte que esta semana va a haber en Chile en una comuna muy emblemática que está un poco apartada de la mirada va a tener una ceremonia importante de entrega de certificados de marca colectiva de origen eso es reinteresante es bastante novedoso esto es en la comuna del Güer quizá para el próximo sábado si es que tenemos espacio te puedo contar porque me llegó la invitación hoy y evidentemente vamos a acompañar a los colegas de esa zona y el día 28 va a haber un seminario el seminario de exposición de la cooperación que se ha hecho entre la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires con la Secretaría de la Región Metropolitana el día 28 te cuento en la Cineteca de la Plaza de la Ciudadanía al lado de Palacio de la Moneda dale si querés a mediados de abril nos volvemos a encontrar y me comentás estas novedades y cómo van las otras leyes que están en camino ¿te parece? encantado super ahí les voy contando los avances ahí va te mando te mando un abrazo gigante este Gabriel y gracias por toda la difusión y por todo el apoyo que haces a la media en tu radio y gracias por el trabajo que están haciendo porque esto de compartir el trabajo con otros actores sirve para que se unan puentes y se generen nuevas cosas fantástico un gran abrazo a todos y a todas la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 2015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Apilab Las vías de comunicación de La Miel en tu radio son por correo electrónico mesaapicoladesarrollolocalazul arroba gmail.com en facebook mesaapicoladeazul nuestra página de facebook es arroba la miel en tu radio en twitter arroba la miel en tu radio estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura nueva aplicación móvil nueva aplicación móvil el ministerio de agroindustria de la nación y el cenaza incluyeron en la aplicación móvil sistema de alertas sanitarias tres nuevas opciones para el sector apícola notificación de apiarios abandonados mortandad de colmenas y sospecha de presencia del pequeño escarabajo de las colmenas PEC además estas opciones permiten a los productores apícolas incluir fotos hacer una breve descripción georreferenciar el evento e incluso enviar un audio más información más información en www.cenaza.gov.ar 0800-999-2386 y apicultura arroba cenaza.gov.ar visítenos en www.cenaza.gov.ar 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 descarga los contenidos para radio de INTA entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos Radio Somos Radio Somos INTA Bueno continuamos con el programa felices de estar acá en los estudios Roberto Andrade nuestra querida Radio Eco FM 92.5 estoy plagado de saludos antes de presentar al amigo Fernando Luis Esteban de Espacio Apícola plagado de saludos Osvaldo Zapata nos mandó saludos Salvador Gregorio Alfonso Lorenzo que está en Maciá también quien está en Maciá Guillermo Lewy que le mandaba un saludo a a Gabriel Salas ¿sí? eh Carlos Moreno me dice que la conoce Amelia Torpizano desde España eh Karina Hinter y Juan Ladaga Juan Ladaga eh mandan saludos desde acá nos están escuchando desde Azul les mandamos un abrazo muy grande eh ah mirá ahí me escribe Gabriel Gabriel Sala dice mandale un saludo grande a Guillermo también de parte mía los queremos mucho los aprecio mucho a Guille y a Fede de parte mía así que bueno hacemos el puente eh también no olvidarme de quien aquí tatatata Grecia de de Grot desde Bariloche nos está escuchando investigadora de la Universidad de la Universidad Nacional de Bariloche le mandamos un abrazo muy grande eh quizás nos iremos a hacer algún día algún en vivo ahí estaremos con Nancy García con vos Grecia y con todo el equipo ahí de la Universidad Alberto Aníbal Ritter el presidente de la cooperativa de Pigüe un abrazo grande que está en Maciá está por disertar mañana sábado 24 va a disertar a Claudio y Gregorio eh y acá aparece un mensaje Luca Landis dice presente te mandamos un abrazo grande Luca gracias por por seguirnos y por ayudarnos y colaborarnos y darnos siempre información y claro me está escuchando mi viejo y mi vieja así que lo dejé para lo último mi viejo me dice loco eh mandame saludo me dice mandame saludo me dice Fabián y como no te voy a mandar saludo papá te mandé una foto también que acá estamos con Meta Factura y Mate un saludo grande viejos los quiero mucho acá me agradece eh me agradece Gabriel Salas dice gracias compadre no gracias a vos este un saludo grande a todos eh bueno eh abrazo de Lucas bueno eh lo que sigue es una eh un digamos un una descripción de lo que fue ayer el primer día de Expo Maciá a cargo de Fernando Esteban de Espacio Apicola Buenos días Leandro desde Maciá te estoy mandando un saludo soy Fernando Esteban eh ayer a la tarde viernes fue el acto inaugural de la exposición la verdad que hay una mejora sustancial en el galpón de exposiciones porque han cambiado el piso muy interesante después hay muchas empresas del sector en general eh está está totalmente poblado el salón hay hay productores y hay fabricantes de de todo el país la presencia de apicultores ayer viernes fue muy baja fue muy escasa sin embargo se hicieron algunas ventas han venido a comprar la mayoría algunos insumos para para la próxima temporada no hemos visto gente haciendo operaciones ni en madera ni en ni en equipamiento de otra de otra naturaleza ¿no? pero te insisto en que es muy muy poco la gente que ayer viernes vino recién hoy sábado esperamos que haya una buena afluencia de público el clima acompaña muy bien está despejado soleado seco así que esperamos que venga mucha gente la noticia fue que ayer hubo autoridades del orden provincial y nacional estuvo el gobernador y también estuvo el ministro Echeverre a quien logramos hacer entrevistar con el apicultor Arnoldo Karst que es un criador de reinas de acá de Maciá el más el más antiguo criador de reinas de Maciá y bueno indudablemente hay una gran sorpresa y una diferencia entre lo que son las expectativas de de un ministro que piensa que simplemente que con arreglar la cuestión económica del país la macroeconomía del país esto se soluciona frente a un problema realmente de carácter técnico y de carácter productivo que es una una actividad de monocultivo de soja y maíz que a los apicultores nos ha realmente marginado nos ha llevado a a zonas menos productivas así que ese planteo es como que que el ministro no lo entiende en principio él insiste en la coexistencia un tema que es viejo remanido y que ya Europa lo ha venido discutiendo y sabido es que la coexistencia es un aparentemente por lo menos en Europa no la han logrado y si la forma de lograrlo ha sido o de intentarlo es lo que conocemos la prohibición de agroquímicos en Europa es lo que está permitiendo a los apicultores europeos subsistir y acá todo el tema de los agroquímicos son la hoja de ruta de lo que considera el gobierno las buenas prácticas agrícolas el ministro estaba acompañado a Mercedes Nimeo que bueno que respalda obviamente la política gubernamental y que piensa o ve el sector de un modo aislado se habla del tema de valor agregado pero no se tiene mucha idea al respecto el ministro le preguntó al productor si estaba exportando reinas porque ya el año pasado se habían hecho exportaciones de Demasiá pero lo cierto es que las exportaciones que el año pasado se hicieron de material vivo fueron únicas no se han repetido y tras un año la experiencia quedó más como una anécdota que como el inicio de un camino a repetirse en fin este es el panorama es un panorama que el apicultor conoce que se trata de que las autoridades y el esquema productivo es lo que hay que tocar y los sectores de gobierno del color que sean no lo quieren tocar llevamos más de 25 años con el imperio de Monsanto y con el imperio de las tecnologías de siembra directa con barbecho químico y estas son las que han desplazado la apicultura y son el caballito de batalla del gobierno cuando entonces es muy difícil encontrar vías de diálogo y vías de acuerdo para una economía productiva fundada en la diversidad te mando un abrazo muy grande a vos y a la audiencia de la miel en tu radio y con el deseo de que tengamos un buen año hasta pronto estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas cipsa jona y de miel convencional y cipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado cipsa jona calidad cumplimiento garantía de futuro el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidos en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a distracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle especializando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura nueva aplicación móvil nueva aplicación móvil el ministerio de agroindustria de la nación y el senasa incluyeron en la aplicación móvil sistema de alertas sanitarias tres nuevas opciones para el sector apícola notificación de apiarios abandonados mortandad de colmenas y sospecha de presencia del pequeño escarabajo de las colmenas PEC además estas opciones permiten a los productores apícolas incluir fotos hacer una breve descripción georreferenciar el evento e incluso enviar un audio más información en www.senasa.gov.ar 0800-999-2386 y apicultura arroba senasa punto gov punto ar visítenos en www.senasa.gov.ar descarga los contenidos para radio de INTA entra en radio punto inta punto gov punto ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio somos radio somos INTA bueno continuamos estamos yendo dos cositas tres notas que te invito a leer las abejas impulsan la economía del campo colombiano la apicultura se ha convertido en una herramienta para el empoderamiento de la mujer rural ahí la dice ahí te va a estar compartiendo la nota la disminución de la biodiversidad amenaza nuestra seguridad alimentaria dice el informe de la FAO las organizaciones de naciones unidas para la agricultura y la alimentación advierte sobre el riesgo de escasez de alimentos relacionados con la pérdida de diversidad de biodiversidad perdón y preparándonos para la posible llegada del pequeño escarabajo de la colmena el PEC el pequeño escarabajo de las colmenas o PEC Atinatunima es un parásito que se caracteriza por alimentarse de la miel el polen las crías de las abejas y sus larvas provocan fermentación de la miel destrucción de panales y colapsos así que bueno ahí comento una nota con todo lo que tiene que ver con los preparativos previos los monitoreos de control las zonas de vigilancia que tiene el Senasa y el INTA saludos de Ulises Caballero desde Uruguay un abrazo grande Ulises y ya nos estamos yendo pero antes el jueves fue el día internacional de la poesía declarado por la UNESCO y yo voy a hacer y comentar un poema personal que digamos me pasó alguna vez y que le habrá pasado a algún apicultor se llama Fogata de la Humanidad ¿Alguna vez viste que se te queman las colmenas? y vos petrificado como una madre al saber que ha fallecido su hijo ¿Viste consumirse con el fuego una abeja? ¿Alguna vez sentiste el dolor de la abeja? ¿Viste que se revuelven en la tierra retorciendo sus cuerpos ante la muerte cercana? ¿Sentiste el llanto de una apicultor porque perdió su capital y su humanidad? si lo viste tan solo una vez ¿Sabes lo que significa la apicultura para el apicultor? Nos estamos yendo gracias al DJ del encargado de la operación técnica puesta en escena de este programa el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales Virginia Cavalaro y diseñadora de comunicación visual de este programa a las cronistas estrella a la cronista trota mundo la cronista a la voz de las abejas Natalia Gagnón y por supuesto al productor de este programa Mariano Chaparro y a los locutores Pedro Ibañe y el señor Andrés Chino Medina nos vemos el sábado que viene El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Las vías de comunicación de Glamil en tu radio son por correo electrónico mesaapicoladesarrollolocalazul arroba gmail punto com en facebook mesaapicoladeazul nuestra página de facebook es arroba la miel en tu radio en twitter arroba la miel en tu radio edición edición y concepto sonoro fabián ruso asistencia de producción federico rossi micaela bagalli roberto baricenti mario lópez y alicia lapenta locución chino medina soledad gómez pedro ibáñez producción general leandro frigori conducción leandro frigori la miel en tu radio sábados de 7 a 9 fm 92.5 radio